El Sagitario, bienvenidas a mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial de las 12 casas astrológicas para el mes de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita, suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Este martes 29 de septiembre voy a tener una transmisión en directo. Espero contar con tu apoyo. 8 de la noche, hora de México y Bogotá. 9 de la noche, hora de Miami. 10 de la noche, hora de Buenos Aires. Es un directo como nunca antes lo he hecho en este canal. Es algo distinto lo que voy a estar haciendo. Pero estoy seguro que puedes llevarte de esa transmisión algo positivo. Así que déjame saber en los comentarios si puedo contar con tu apoyo. Sagitario, vamos a iniciar con la casa número 1. Tus energías para el mes de octubre. Uy, tienes la carta del 6 de espadas. Qué carta más poderosa, porque esto te está hablando de que las energías que vas a estar teniendo o en lo que tal vez te vas a estar enfocando es en cambiarte de un lugar hacia otro. Dejar una etapa atrás en tu vida. Es esa sensación de que ya cumplí, ya llegué a un punto en mi vida en donde alcancé ciertas cosas, ciertos proyectos, ciertos planes, ciertos sueños y es hora de cambiar. Tal vez las situaciones o circunstancias en las cuales te encuentras en estos instantes se están complicando un poquititito para ti. Y esas son las señales que te está enviando el universo como diciendo Ok, Sagitario, tal vez es el momento de tomar otro camino o encontrar un balance para ti. Esas son las energías principales. Esta carta del 6 de espadas también te habla de traslados, cambios, mudanzas. Así es que puede ser viajes también que estés realizando donde estás dejando algo atrás y no necesariamente porque sea algo malo para dirigirte hacia un nuevo camino. En el resto de las casas vamos a ver en la parte de los viajes, en las casas 9, qué mensaje sale para allí a ti también. Pero hay esta energía que puede ser físicamente estarte trasladando de un lugar a otro o podría ser la representación de emocionalmente dejar sentimientos en el pasado para dirigirte hacia un sentimiento o una emoción mucho más positiva, mucho más elevada espiritualmente. Qué bueno, ¿eh? Vamos a ver en la casa número 2, casa de las finanzas para ti. ¿Cuál es el mensaje? ¡Wow! Y mira, que si te alejas de una agua turbulenta y te diriges hacia tu triunfo y hacia tu éxito con la carta de la estrella, este nuevo proyecto, esta nueva idea, este nuevo lugar donde tú vayas a ir como aplique eso a tu vida va a representarte abundancia financiera. Y puede tal vez que te llegue un poco de dinero, no lo que estás esperando o lo que estás planificando, pero ese es el inicio de esa gran abundancia. Mira cómo estas aguas aquí tiene tanto que la riega, la echa y la bota de la gran abundancia que vas a estar teniendo. Esto te habla de sueños que se hacen realidad. También esta carta de la estrella en las finanzas, en tu dinero. Vas a estar ganando el dinero que tú habías anhelado, el dinero que tú habías deseado. Y si en estos instantes no lo ves o no lo sientes así, pues quita ese pensamiento negativo y acepta esta energía positiva que viene para ti. Tal vez no te va a llegar el montón de dinero de un solo tiro, pero vas a dar esos cambios y esos caminos para llegar acá. La estrella es una carta extremadamente positiva, de una gran intuición, de iluminación, de protección, de brillar, sueños que se hacen realidad. ¡Wow! Vamos a ver, Sagitario, para ti la casa número 3, la casa de la comunicación. Esa es la casa que, la casa, la carta que se quiso voltear. Tienes la carta del 10 de bastos. Y esto habla de que cuando veo esta carta para ti, Sagitario, mis guías colocan en mi mente responsabilidad con tu comunicación. Así que algunos de ustedes tal vez tengan algún tipo de trabajo, situación, o tu palabra sea muy importante, porque eso es lo que me indican de que tu palabra es importante, tu contrato es tu palabra. Y te habla de tener esa responsabilidad también con las cosas que tú estás diciendo. Mira, durante el mes de octubre va a estar el planeta Mercurio retrógrado. El planeta Mercurio es el que rige comunicación, tecnología, viajes también. Y esto podría estar ocasionando cierto tipo de confusión en la comunicación. Eso puede ser parte de por qué aquí con esta carta del 10 de bastos, te hablan como si tuvieses como una carga, una gran responsabilidad sobre tus palabras. Solo para que tengas cuidado cuando estás hablando, cuando estás expresando tu opinión, o cuando estás mandando mensajes de texto con tu familia, seres queridos, procura de que las palabras no se presten para mala interpretación. No quiere decir que vaya a estar sucediendo nada por el estilo, pero por la carta que ha salido y el planeta Mercurio como va a estar en esa posición, pues tengo que hacerte esa notificación, ese mensaje. Te invito a que veas la lectura hasta el final, pues voy a estar sacando otras casas también, y luego hago mensajes cruzados en donde mis guías me indiquen. Y estoy seguro que puedes llevarte algo positivo de esta lectura, una predicción, un consejo, algo de inspiración para seguir tus sueños. Es la intención con la cual yo hago estas lecturas. Así que te invito para que la veas hasta el final. No te quedes con ninguna duda de las cosas buenas que vienen para ti, y las malas, pues evitarlas. Mira, tienes la carta del 2 de espadas, también aclarando esta energía de la comunicación. Y esto es evitar confrontamientos, evitar discusiones, evitar esa energía. Y en todo caso de que se presente eso, yo te veo a ti con esta energía. ¿Sabes qué? Esto no es conmigo. Yo agarro mejor mis cositas y me retiro. Así que podría estar surgiendo algo a tu alrededor, algún tipo de conflicto entre dos personas. Parece que eso no te va a afectar a ti directamente, pero tú vas a estar presente allí. Y aquí con la energía que yo veo es esta energía de, ¿Sabes qué? Yo, esto no es conmigo. Permiso. Goodbye. Que les vaya bien. Si ustedes se quieren enredar allí con estas palabrerías y con estos enredos, yo no tengo tiempo para cargarme de esas energías negativas. Eso es lo que veo que tú vas a estar más que todo haciendo. Y presiento de que ese conflicto que puede existir en comunicación no te afecta a ti directamente. Lo presencias. Puede ser un conflicto de un cliente contigo en el trabajo, con otra persona en el trabajo, y tú estás allí, lo estás mirando. Puede ser que estás en el supermercado y la persona que está frente a ti tiene un conflicto con la persona que está atendiendo en la caja, haciendo los cobros, y tú agarras tu cosita y dices, pues me voy para la otra caja. Este problema no es conmigo. Algo así. Vamos a ver la casa número cuatro. La casa de la familia. Tienes la carta del tres de espadas. Y esa carta también la voy a aclarar. Déjame saber en los comentarios si te gusta que aclare las cartas. El tres de espadas habla de dolor. En la familia hay algún tipo de energía de dolor. Esto puede también significar que se extraña a una persona en el hogar, en la familia. Puede ser que extrañas la relación o la conexión también con la familia. Hay alguien en la familia que podría estar extrañando el pasar tiempo juntos, el compartir, el abrazarse, el estar juntos. Puede ser ese tipo de energía que hay aquí alrededor. Pero efectivamente en la familia hay algunos días grises durante el mes de octubre y podría tener que ver con esa energía tal vez de no poder estar juntos por la situación que estamos pasando. Déjame aclararte esa carta de la familia. Esa carta del tres de espadas. Tiene la carta del caballero de espadas. ¡Wow! Siguen saliendo espadas aquí. Y la carta del diez de oros. Para algunos sagitarios, estas tres cartas podría tener que ver, si te fijas, esta herida que está aquí, este corazoncito que está herido, tiene tres espadas clavadas. Es la misma espada que tiene el caballero de espadas. Y esto podría estar hablando de alguien que sale a tu defensa, alguien que sale a tu protección, alguien de la familia que podría estar aquí tratando de ayudarlos o de protegerlos. Y para algunos esto podría ser algún conflicto que exista en la familia por dinero. Con esta carta del diez de oros. Con el resultado, con esta carta del diez de oros, yo veo que esta situación sale favorable para ti, pero eso no quiere decir que no vayas a experimentar este momento de dificultad. También podría simplemente significar de que la familia está dentro de la familia, alguien podría estar experimentando problemas financieros. Y esto puede entonces representar de que tú sales a la defensa o protección de la familia y te corresponde a ti entonces cubrir ciertos gastos o hacer ciertos pagos. También puede funcionar de esa manera. No necesariamente tiene que ser algo trágico. Pero si te fijas, las cartas que aclaran quedan siempre siete de oros y diez de oros. Los resultados salen bien al final. Ok. No había anunciado, por eso no me voy a quedar con ninguna de esas dos cartas. Vamos a ver casa cinco. Mensaje para los que estén solteros. Tiene la carta del cinco de espadas. Esa carta del cinco de espadas ha salido varias veces en esa posición para otros signos también. Podría estar haciendo referencia a que regresan personas del pasado. O simplemente superas o revisas situaciones del pasado también que podrías estar dejando atrás. Porque en esta carta se conquista el pasado. En esta carta vences sobre algún problema que tuviste en el pasado, alguna dificultad o la presencia de alguna persona que pudo haberte lastimado, que pudo haberte herido en el pasado. Y durante el mes de octubre los que están solteros tienen esa oportunidad de sanar. Sabes, también me están indicando acá, hay una energía para algunos de ustedes con esta carta del pasado, en donde tal vez tú no estabas, alguien no confió en ti. Y ahora, durante el mes de octubre, se presenta la oportunidad de demostrarle a esa persona que ellos estaban equivocados y que tú tenías la razón. ¿Cómo aplique eso para ti? Puede ser en el amor, puede ser en algo personal, puede ser en el trabajo. Pero me marca fuerte esa energía en donde ahora vas a demostrar que tú tenías la razón. Muy bien. La casa número 6, la casa de la salud. Y recuerda dejarme en los comentarios cómo te sientes, cómo van las cosas contigo, manténme al tanto. Igualmente, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. En la casa de la salud tienes la carta del 9 de espadas. Algunos de ustedes podrían estar teniendo problemas de insomnio, problemas para dormir, ansiedad, estrés. Eso podría ser algo que te está afectando ya o te podría estar afectando durante el mes de octubre y estás trabajando, estás buscando la manera de poder sanar, de poder trabajar en eso. Déjame aclararte esta carta. Recuerda, si estás pasando por algún problema de salud, siempre consultar con un médico que te dé un diagnóstico y el tratamiento necesario para ti. Sale la carta del caballero de bastos. Esta carta del caballero de bastos me habla de esa energía de superar esos problemas de los sueños, de lograr finalmente el poder dormir y descansar con tranquilidad. Así que lo que sea que te esté robando la calma, robando el sueño, eso es algo que vas a poder vencer. Y al ver esta imagen me viene a la mente, me colocan mis guías en la mente, sabes como cuando los niños están contando ovejas que van saltando para dormirse. Y veo que con eso la referencia para ti implica de que vas a poder dormir, vas a poder dormir en paz, en tranquilidad. De que tienes esa idea hacia tu favor. Bueno, qué bueno. Vamos a ver la casa número 7. La casa de la pareja tiene la carta de la fuerza. Hay ciertas situaciones aquí en la pareja que podrían estar siendo un poco complicadas con la carta de la fuerza. Alguien tal vez que podría estar tratando de hacer su voluntad sobre la tuya y eso podría estarte ocasionando ciertos tipos de conflicto en lo que estén en pareja. Si cruzo esta carta con la carta de la energía de la casa 1, donde alguien se está alejando de una dificultad, podría tener que ver de una relación si estás teniendo esos problemas en pareja. En donde tu pareja podría tener ciertos conflictos contigo o tu pareja está siendo muy dominante. Y aquí hay esa energía de tal vez dejar a esa persona. Déjame sacar una carta más para esa energía de... Wow, de la pareja. 7 de copas, efectivamente hay que tomar esa decisión. En la pareja se va a tener que tomar una decisión de qué hacer. Y si yo lo cruzo con esta carta, efectivamente parece que la decisión que podrías estar tomando algunos de ustedes que estén en conflicto es de dejar la relación. Ya sea que sean novios, que estén casados, están pensando en esa situación, en dejarlo, en buscar algo mejor. La casa número 8, la vida íntima. Tiene la carta de la reina de espadas. Y esta es una energía en donde algunos de ustedes en la intimidad están reconociendo su verdadero valor, quienes son verdaderamente más autoestima, elevando su amor propio. No necesariamente tiene que ser intercambio de energías, si sabes a qué me refiero. En esta parte de la vida íntima también tiene que ver con tu esencia, con tu amor propio. Y habla de alguien que reconoce su valor, y tal vez por eso están hablando acá con esta energía de la pareja que toma la decisión de no permitir más abusos, porque hay cierto nivel de abusos con esa carta de la fuerza en la pareja. Y ese es el reconocimiento de que tú vales, el reconocimiento de que tú mereces algo mejor. Para algunos de ustedes es necesario que escuchen ese mensaje, pues, y yo te lo voy a transmitir. La casa número 9, conexiones con el extranjero, viajes, otras culturas, estudios, a ver qué sale allí. La carta de el sota de copas. Y con esta carta veo que hay una energía de una persona menor, podrían ser hijos o familiares, que no están expresando lo que verdaderamente sienten o quieren hacer con respecto a sus estudios. Y parece que existe cierto temor o cierto miedo de expresar su opinión. Puede ser tú, si estás viendo este video y tú eres este hijo, que esto podría tener que ver, si cruzo esta lectura, con quererte ir a estudiar a otro país, a otra ciudad, dejar la casa y podrías estar teniendo ese temor de expresar esa palabra porque sientes, si te cruzo esto con la carta de la comunicación, de que tú tienes ciertas responsabilidades sobre tus espaldas y tienes ese conflicto de no saber qué hacer, si irte o no, porque no sabes entonces las personas que quedan en el hogar cómo van a continuar sin ti. Hay cierta energía para eso. Entonces, depende de quién seas tú, tú puedes ser este hijo que quiere irse por estudios, por trabajo, o tú puedes ser el padre del cual el hijo quiere irse por estudios, por trabajo, pero no lo hace porque siente que tiene una responsabilidad contigo o con tu hogar. Vamos a ver la casa número 10. Tus sueños, tus anhelos, tus deseos. ¿Qué mensaje sale para allí a ti? Tienes la carta de el rey de copas. ¡Wow! Mira, y esta energía es muy similar. El rey de copas y el sota de copas salen juntos. Aquí presento una energía tal vez como de sueños que fueron frustrados y ciclos que no se quieren volver a repetir en el hogar. Como un padre que no pudo cumplir sus sueños y tal vez están forzando a sus hijos a que sigan los mismos sueños que ellos no pudieron cumplir. Por ejemplo, no pudieron cumplir el sueño de convertirse en doctor y ahora están obligando al hijo a que estudie medicina. Y el hijo no quiere estudiar medicina, quiere estudiar otra cosa. Esa es la energía que estoy presentiendo con esto de los sueños y de los anhelos para ti. Algo que tal vez tú no has cumplido y que estás pasándole entonces a tus hijos para que ellos cumplan o tú eres el hijo y tus padres están pasándote a ti sus sueños y sus metas y están forzando eso en ti y no es algo que tú quieras hacer. Déjame sacarte una carta más para esa energía de tus sueños y tus planes cómo resulta eso y por eso puede marcar esa energía de tratar de irse y dejar eso atrás. La carta del ocho de copas, efectivamente aquí se toma una decisión y se van del hogar. Se toma una decisión en base a tu felicidad, en base a tu alegría y para algunos esta decisión puede causar algún tipo de dolor o de sufrimiento. Ese puede ser el dolor o el sufrimiento que si te lo cruzo acá con esta carta de la familia puede generar ese dolor en la familia por esta persona que se está yendo por sus estudios o por su trabajo porque va a decidir hacer lo que verdaderamente su corazón indica no lo que complace o beneficia a la familia y esto podría también tener que ver con una familia o una persona que está dejando el negocio familiar atrás y que no quiere formar parte del negocio familiar que quiere buscar su... quiere forjar su propio camino. Por eso te digo que es importante que veas la lectura hasta el final porque en las cruzadas como estoy cruzando esto de los sueños con la familia hay mensajes adicionales que pueden servir de aclaración y pueden llegarte ese mensaje a ti. Vamos a ver la casa 11 Los Amigos La carta del As de Oros vienen oportunidades que van a estar ofreciendo a tus amigos oportunidades a ti que van a venir tus amigos van a ser como ángeles en la tierra que te envía Dios que te envía el universo para decirte cuál es el siguiente paso o para darte una oferta de algo nuevo que tienes que hacer y eso va a ser muy importante para ti. Así que parece que para la vida de Sagitario sus amigos van a representar algo muy valioso para ti te van a estar guiando y te van a estar enviando por el camino correcto así sea con una frase o una conversación que estén hablando te van a decir algo que va a tocar tu corazón y tú dices eso era lo que necesitaba escuchar gracias Dios por esta señal. Me habla también de que valores a los amigos que tienes a tu lado porque son un gran tesoro para ti. La casa número 12 cierres de ciclos vamos a ver cómo está el karma de qué te quieren hablar allí. Sale la carta del sota de espadas esa fue la carta que se volteó y esa carta te está hablando de estas energías de continuar la lucha para tratar de cerrar los ciclos y estás tratando de no repetir los mismos errores de la familia. Para algunos de ustedes eso viene fuerte con esa energía es como también por ejemplo si tu abuelo hubiese forzado a tu papá a trabajar en el negocio de la familia y ahora tu papá también te está forzando a ti a trabajar en el negocio de la familia y es como un círculo que no se ha roto y tú estás tratando de romperlo. Esa es la canalización que recibí pero eso puede aplicar a tu vida de cualquier otra manera así que si eso resuena contigo adáptalo a ti pero yo veo que tú eres el agente de cambio quien va a romper esa esa cadena ese círculo vicioso en la familia. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante el mes de octubre y qué mensaje tiene para ti. Dice ¿te gustan estas lecturas? Déjame tu dedito para arriba y en los comentarios déjame saber que te gustan estas lecturas de las 12 casas para continuar haciéndolas. ¡Wow! Tienes la carta del arcángel Rafael es quien te va a estar defendiendo durante todo el mes y es la carta de los enamorados en el tarot te da el número divino como el número 6 te habla de que hagas y tomes tus decisiones en base a tu corazón en base a lo que tú sientes que es lo que te he estado diciendo en esta lectura por eso para algunos es esa corazonada de que yo no quiero hacer esto yo quiero trabajar yo quiero ser artista por ejemplo o yo no quiero ser doctor yo quiero ser arquitecta ¿sabes? Adáptalo a ti que el poder del amor te va a ayudar a poder salir de situaciones de dificultad que bueno voy a utilizar estas cartas estas se llaman el propósito de vida y yo te voy a dar con estas cartas el mensaje de en que puedes enfocar tu energía para que tengas un mes de octubre mucho más positivo para elevar tu energía no quiere decir que este sea tu vocación para algunos tal vez sí esto es algo en que puedes enfocarte como un hobby para distraerte mira wow hay algunos de ustedes que las cartas del tarot es como puedes enfocar tus energías dice que tú tienes la habilidad o algunos de ustedes tienen la habilidad de poder recibir respuestas o guías por medio de las cartas del tarot o por medio del mirar a otras personas con las cartas del tarot así que para algunos de ustedes puede estar haciendo referencia a esta lectura que te está dando una guía para otros podría estar hablando de que tú tienes ese don y esa habilidad también de leer las cartas y que es un medio entonces para que tú canalices las energías positivas y que puedas tener cierta guía que bueno colega a ver un consejo adicional para ti la carta de la aventura bueno tal vez algunos de ustedes no quieran ser doctores quieran ser tarotistas sanación por medio de reiki y es algo tal vez que la familia sienta de que eso es algo que va en contra de lo que ellos creen porque aquí te dice el consejo aventúrate explora inténtalo no hay nada que perder pruébalo experimenta aventúrate qué maravilla muchísimas gracias por estar conmigo en esta lectura espero que la hayas disfrutado gracias por suscribirte gracias por dejar tus likes por tus comentarios por compartir el video significa mucho para mí tu apoyo y espero contar contigo este martes 29 de septiembre en este especial que voy a estar haciendo un directo completamente diferente a todo lo que he hecho en el canal así es que espero poder contar con tu apoyo y que lo puedas disfrutar estoy seguro que puedes llevarte algo positivo de esa transmisión en directo te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso gracias por ver el video Gracias.